Perfecto. ¿Cuáles son esas características, me parece extraordinario, las características que definen a estos ladrones del tiempo? Porque hay muchas personas que se están sumando ahora a nuestro programa, a la audiencia. Definamos cuáles son esas características que hacen que literalmente sean ladrones del tiempo, porque hay personas que no lo son. Yo, a ver, siento que es importante, por ejemplo, detectar que una de las principales relaciones o dinámicas de relación que nos roban energía son las personas que tienden a caer en la victimización, en la queja, en la problemática y que están con un drama constante. Si yo constantemente tengo una amiga, pareja o quien sea, que está todo el tiempo quejándose, lo espontáneo, lo natural que me surge quizás es apoyarlo, aconsejarlo, tratar de ayudarlo, puede ser un hijo, cualquier persona. Pero si ese tema no se resuelve y la persona todos los días está, ya sea con una indecisión que no sabe qué tomar o está atrapada en su problemática y todos los días está quejándose frente a mí, finalmente eso me va embargando, me va angustiando. Es un lastre, es una carga. Claro, está cargándome. Entonces también es súper importante definir, si yo veo que esta persona viene a llegar a contarme este problema y yo siento ya, incluso físicamente, porque corporalmente podemos detectar señales emocionales, decir, uy, ya viene a contarme de nuevo esto y me angustio, me cierro. Cuando eso no sucede puede ser tremendamente dañino para la relación. Imagínate, es una pareja que te dice todos los días que está mal con su trabajo, que está infeliz en su trabajo y tú tratas de ayudarla de todas las formas, pero no se cambia de trabajo y sigue ahí. Esa frustración de decir, no sé cómo ayudar, no sé cómo poder apoyar y todos los días una queja y una depresión y esto me está hundiendo a mí también, en el fondo. Eso, al final, es un ladrón energético. Eso, por ejemplo, es una de las cosas, o las relaciones o dinámicas que más nos quitan. Mónica, son las 15 y 18 y tenemos a Magali en el teléfono de Rancagua. Buenas tardes, Magali, ¿cómo está usted? Hola, Magali. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le gusta de Antepo? Sí, le contaba ahí al periodista que me atendió. Diga, la escuchamos, la estamos escuchando. Ah, ya, listo. Que, como sea, bueno, no sé, es una virtud, no tengo idea, pero soy muy buena para escuchar y toda mi vida, desde que he estado en el colegio y qué sé yo, siempre, siempre, siempre soy muy buena para escuchar. Y yo uso mucho el teléfono de casa. O sea, lo que, perdón, lo que entiendo es que a usted le explican mucho los problemas. Claro, me llaman mis conocidas y qué sé yo, y me empiezan a contar sus problemas. Y a ti, Magali, hola, Magali, ¿a ti te escuchan? Hola. ¿A quién le cuentas tus problemas? Ah, disculpa. ¿A ti te escuchan? ¿Cómo quedas tú de tantos problemas que tú escuchas? Claro, que diga, ¿me cuentas sus problemas? Oye, y tengo súper facilidad para resolverle los problemas. Sí, pero tú, ¿cómo te sientes tú después de tantos muchos problemas? No, y yo, que diga, ya, la primera vez conforme, pero cuando siguen y siguen y siguen, oye, me agotan. ¿Y qué haces tú para poner un límite ahí? Bueno, yo les digo, oye, si tú no me vas a tomar en cuenta, si tú me llamaste para que yo te vea y qué sé yo, y no me vas a tomar en cuenta lo que te estoy diciendo, no sé, pues linda, le digo yo, no sé, porque diga, a ver, por ejemplo, las personas que no quieren ir al médico, están con que, uy, que me duele esto, uy, que me duele esto, uy, que aquí, uy, que allá. Pero no hacen nada al respecto. O por ejemplo, fuman. Fuman, fuman. Entonces, yo digo yo, pero es que no tienes que fumar. Porque el cigarro, ta, 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 hace esto y esto y esto y todo. Bueno, y siguen fumando. Entonces, me agotan, te lo juro que me agotan. Magali, Magali, nos queda claro que a usted le agotan las personas que la llaman, la llaman para explicarle sus problemas. Quédese en pantalla que Mónica le va a dar un súper buen consejo. Muchas gracias por su llamado y ya sabe que esta es su casa. Por favor. Súper generosa Magali también al tener ese talento de escuchar. Porque no todos hoy en día tenemos la habilidad de poder escuchar al otro realmente con lo que... La empatía. La empatía. Pero justamente cuando uno tiene un exceso de empatía y recibe y recibe, se desgasta y se agota, como nos contaba. Entonces, primer punto que lo mencionó Magali es decirle al otro, si tú quieres mi opinión, si tú quieres mi ayuda, esta es. Pero si tú no quieres solucionar el problema y sigues en el tema, a mí me va a agotar. Y va a tensar la relación. Y esa es la realidad. Entonces, muchas veces hay amistades o relaciones que se distancian y no sabemos por qué. Simplemente se alejan o se cortan y nos vamos quedando solos. Entonces, creo que es súper importante la asertividad o la capacidad de decir en el momento, ¿sabes qué? Esto me pasa, esto me cuesta. Entonces, a mí me gustaría que la próxima vez que tú me llamaras fuera un poco más equilibrado, tú también me preguntaras cómo estoy yo, por ejemplo. No solamente, hola, te llamo para hablar de mí, sino que también es como, bueno, ¿y cómo has estado tú? Y que ese tiempo también sea recíproco, que tú también me puedas escuchar, que tú también me puedas aconsejar. Y algo muy importante es, ojalá que no todas las conversaciones terminen en lo mismo. Ojalá que las conversaciones, cualquier relación saludable se caracteriza porque te ayuda a crecer. Y para que te pueda ayudar a crecer, uno también puede tocar distintos temas. Un día es el trabajo, un día es la alimentación, otro día es algo que vi en la tele y me entretuvo, un libro. Pero si estoy todo el día con la queja, con la angustia, con el problema, eso tensa la relación. Es que hay un tema, es que quería decir, hay un tema que es súper importante y que lo tocamos muy a la pasada. Generalmente las personas que escuchan son personas que tienen carencias afectivas, son personas que tienen baja autoestima, son personas que se apegan a un otro. Que tienen necesidad de un otro y por lo tanto, y no saben ser asertidas cuando hablamos de asertividad, es que no saben decir no y dicen sí queriendo decir no. Entonces, por mí va la pérdida. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que las personas que están escuchando es tomar conciencia por qué no puedo colocar límites, por qué no puedo decir no. Es tremendamente importante. Gracias.